Amorosamente, mi soledad desnuda me cubre como sábana de tierna sombra típica. Confundidos somos el orbe donde la palabra impronunciada Construye el diálogo que el pensamiento escucha. Su compañía es el regazo de un amor a oscuras que, sobre mi piel esperanzada, inventa la resurrección de los recuerdos. Junto a sus ojos abro mi conciencia y leemos los biográficos pasos que caminan hacia atrás de nuestra historia. Fuegos fatuos, diseños, rostros, ecos en inquemante desfile momentáneo que brota de los olvidos insepultos. Estoy solo, con mi soledad a solas, amoldado a ella como el vino a los muros de la copa y viviendo la íntima galaxia parpadeante de una conversación en las tinieblas.